Yo vengo de San Cristóbal y yo quisiera conocer del Chimbanglia y lo primero que me dijo fue bueno ya vio a San Benito y yo le dije no, vamos para la iglesia para que vayamos a ver a San Benito. Me llevó a ver a San Benito, me impresionó mucho que apenas llegamos, él tomó el manto de ese santo y él estaba todo sudado, pero el calor que estaba haciendo, estaba haciendo mucho calor y se secó la cara así con el manto y yo pensaba que era como una, me pareció como irrespetuoso, pero después me di cuenta que era tal vez como la muestra de afecto más grande que da un boudreño a ese santo o un chimbangalero, como era el caso de este señor.